Vengo al campeón de México y tengo que estar preparado, entrenar y tratar de sacrificarme y estar preparado para lo que viene. Todos sabemos que Monterrey es un gran club que necesita siempre la victoria. Vamos a luchar siempre para tener este compromiso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!